dos, es que perla. Bien, gracias, ahí están las principales informaciones del día. Esa otra parte ahí de migración que no sabe qué hacer con, que no sabe cuál será el destino de la, del plan de regularización y el registro civil de haitianos. Bueno, que el consulado haitiano y república dominicana tenga bien de cumplir este décimo, no recuerdo por dónde van de los acuerdos de los años treinta a la fecha sin cumplir, pero ahí vamos. Bien amables televidentes, vamos a ver hoy, como vieron en una de las principales, tenemos el tema para tratar con ustedes de inicio del espacio de mañana, Temístocles, Montaz y otros involucrados en caso de corrupción o de Brex, podrían ser enjuiciados nueva vez. El Ministerio Público consideró que la nulidad a favor de los ex legisladores, Rudy González, Julio César Valentín, el actual presidente de la Cámara de Diputado Alfredo Pacheco, el presidente interino del PLD, Temístocles Montaz, Máximo de Olio, Radamex Segura y Bernardo Castellanos, fue irregular, por lo que abre la posibilidad de que estos sean enjuiciados nueva vez por el caso de corrupción de Odebrecht. La declaración está en manos del juez, la decisión está en manos del juez de José Alejandro Vargas, coordinador de los juzgados de atención permanente del Distrito Nacional, quien en la tarde de ayer conoció los archivos definitivos a personas excluidas de las acusaciones del caso. Ayer se llevó a cabo la continuación del juicio de fondo, seguido a los seis implicados en el sonado caso de Odebrecht. De turno se desarrolló el interrogatorio de Marcelo Hawker, testigo clave del Ministerio Público, con el cual busca demostrar que la empresa pagó 92 millones en sobornos para favorecer con las obras del Estado. Vamos a ver, Gerján, la antigua. Mira, es importante destacar que los que fueron favorecidos con este archivo, en principio se decía que no era definitivo, luego que era definitivo, resulta que ayer descubrimos que realmente no se había cumplido con el requisito legal, de acuerdo a lo que estableció el juez. Las personas que fueron beneficiadas con estos archivos definitivos fueron Rudy González, Julio César Valentín, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anoten esos nombres ahí. Un cambio terrible en el ambiente. Exactamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que se había beneficiado de un archivo definitivo, el presidente interino del PLD, Temístocles Montaz, Máximo de Olio, Radamén Segura, Bernardo Castellanos y César Sánchez. Entonces, creó mucha confusión ayer en los medios de comunicación, el hecho de que se declarara inadmisible y entonces el juez explicara y por eso él lo hizo, para que no hubiera confusión en la población, sin embargo los medios terminaron confundiéndose, la mayoría de ellos, porque en principio se declaró inadmisible, pero el juez explicó que es que los archivos realmente no existen, porque según el juez no fueron notificados a la parte querellante y esto ha provocado, incluso, exactamente, se quedó como en el aire, incluso vi ayer a Cristóbal Rodríguez, un experto jurista de la ley constitucional que decía, pero pueden o no pueden, porque se quedó como en el aire, no, claro, el juez advirtió que él iba a decir una parte en voz y que otra parte la iba a establecer de manera escrita en su dispositivo, no tenemos todavía acceso a esta parte de dispositiva, por lo que quizá entrar en la profundidad de lo que es el fondo de esta decisión del magistrado Alejandro Vargas sería quizás apresurado de nuestra parte. Decide, en principio, el Ministerio Público manifestó sentirse contento con esta decisión y ellos manifestaron que está ahora en su criterio de si levantan o continúan la investigación contra estos encartados que hemos mencionado en el día de hoy, al ser cuestionado Wilson Camacho, que es la principal figura del Ministerio Público, estableció que esto se había hecho de manera mañada y que está ahora en el criterio del Ministerio Público determinar si continúan con la investigación a estas personas. Quiero repetir, Rudy González, Julio César Valentín, la mayoría son del PLD, en este caso Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, no le caería bien al PRM ni al gobierno que se lleve a los tribunales a Alfredo Pacheco. Tenemos a Temístocles Montaz, presidente interino del PLD, Máximo de Olio, Radamés Segura, Bernardo Castellano y César Sánchez. Lo importante sería, con relación a esto, que si hubo, como efectivamente dice Wilson Camacho, si hubo maña, si hubo mala fe en el caso de estos archivos o estos intentos de archivo, yo creo que el Ministerio Público tiene que inmediatamente iniciar acciones en contra del ex procurador, Yan Alán, incluso en contra de ellos mismos como institución, porque recuérdense que el Ministerio Público es indivisible y que quienes estaban en el Ministerio Público al momento, había que ver quién autorizó estos archivos, quién los intentó llevar a cabo, no sé si Wilson Camacho no tenía conocimiento de esto, si Jenny Berenice no tenía conocimiento de esto, pero sí es obligatorio, es mandatorio que el Ministerio Público inicie una investigación profunda y exhaustiva con relación a estos archivos, con el caso de Odebrecht y que naturalmente someta a la justicia aquellos que pudieron, pudieron haberse aprovechado del poder para beneficiar a alguno de los encartados. Mira, realmente esta es una figura que está en manos del Ministerio Público, la de promover, para darle una salida jurídica y acelerar hacia una, hacia la consecución de un objetivo mayor, diría yo, ¿verdad? Que es una técnica y que está bajo el aval del artículo de 81, si cumple con esta, con estos requisitos. Y precisamente se nos vendió la idea en aquel momento de que era viable el archivo por algunos casos, en la razón de que estos se convertirían en hacedores de una especie de testimonio que los llevara a otra etapa con respecto a lo que verdaderamente o lo que mayor responsabilidad presentan las investigaciones. Nosotros nos opusimos y decíamos que cómo era posible que se hiciera un acuerdo frente a un ente o un individuo confeso de haber cometido los actos que se le imputaban y que éste procurara una especie de salvoconducto a través de un acuerdo de no ser perseguido, en este caso los de Odebrecht, que al poco tiempo terminó demandando al Estado Dominicano de un resto de unos 750 millones de dólares. Y uno se decía, pero, ¿y qué negociación es esta? Cuando ni siquiera se ha comprobado que fueran estos los que están los mayores implicados en el caso, me refiero en aquel momento, porque eran cuánto en aquel momento, 16 o 14, 15. 14 en principio. Ok, y terminaron estos seis. Los demás fueron favorecidos, entre ellos teníamos la idea de que Temisto Clementás no era un archivo definitivo sino provisional. De ahí es que parte que mi posición siempre yo me he referido al presidente interino del PLD, de que recuérdate, Temo, que tú eres un preso de confianza, porque se supone que en cualquier momento lo que está provisionalmente hecho puede revertirse y volver para atrás, que podría ser este el momento que yo alegaba en aquellos momentos. siempre lo he hecho, nunca he dejado de mencionar a Temo en condiciones de preso de confianza, sobre todo de Danilo Medina, que lo aupa, lo regresa al PLD por condiciones de estrategia y política y lo convierte en presidente interino del PLD. Ahora, con respecto a esto, a este procedimiento que ya he dicho amparado en los elementos que comprueben que reúnen las condiciones y este caso siempre he tenido la convicción de que nos reunían las condiciones. Por ser el Estado la víctima, en principio, que es el patrimonio de todos los dominicanos, que no solamente le ha costado vidas, sangre, sudor, piedra, policía herido, me refiero a los casos en los que se han tenido que hacer revuelta para lograr hacer un puente, por poner un caso, y saber que este puente, a la vez que era una necesidad, teniendo el dinero, se convirtiera el puente en el mecanismo de mayor traición al presupuesto o al helario público, porque servía de fórmula para sobrevaluarlo y en base a esa sobrevaluación, cargar a las arcas dominicanas ese costo, que no solamente era el costo de la revuelta, debemos cargarle el costo que tenía lo que era realmente calculado en 100 millones de pesos, convertirlo en 300 millones de pesos. Ahí es que radica lo grave de este hecho y por lo cual nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que era improcedente este archivo y mira qué cosa, son hasta malas cosas los que lo promovieron, en razón de que hicieron un evento público donde están disfrutando de sus libertades porque su caso se archivó y lo dejaron en el aire, esto es increíble, yo voy a esperar que el juez Vargas dictamine para saber qué es en realidad, como decía Cristóbal Rodríguez, ¿es o no es? Sí, mira, aquí está el tuit, dice Cristóbal Rodríguez, y cito a Cristóbal Rodríguez porque es uno de los juristas más experimentados de la República Dominicana, dice él, vamos a ver, muchachos, si pudieran, vamos a ver, la solicitud de levantamiento del archivo es inadmisible, dice Cristóbal, cito, vamos a ver, la solicitud de levantamiento del archivo es inadmisible, al mismo tiempo el archivo en términos reales nunca se produjo por una irregularidad en la notificación. La pregunta sobre la que perdiste la duda es, ¿volverán o no los beneficiarios del archivo al proceso? Esto ayer lo dejó claro el Ministerio Público, dijo, nosotros vamos a evaluar, es decir, la puerta, según el Ministerio Público, la posición del Ministerio Público, porque incluso había un abogado que decía, no, nosotros estamos contentos porque se declaró inadmisible, entonces dice el Ministerio Público, no, nosotros estamos contentos porque... El juez entiende que no existen. No existen y entonces tenemos el campo abierto para seguir, entonces eso sembró una duda que naturalmente va a traer un debate jurídico. Tú dijiste algo, Jean Alain, y vi en la madrugada de hoy un... en el Instagram de Marino Zapete, que pareciera más de lo mismo, pero no lo es, en el sentido de lo que le hemos cargado a Jean Alain, que es el inefable ex procurador para muchos de nosotros. Pero él pone en relieve la foto de un individuo que se dice ser un asesor importante del tema de la superación personal, que aparece incluso saludándose con Margarita, pero el tema es Jean Alain, quien en una ocasión, supuestamente ese asesor fue el que sirvió de canal para comunicarse con todos los implicados del caso de Brex, en el cual él le exigía que no se refirieran mal a él, porque esa era la catapulta para ser el candidato a la presidencia si Danilo Medina no iba. Eso lo devela hoy Marino Zapete en Jarabe de Palo. Es decir, que utilizaron el caso y no digo yo que se le olvidara o que dejaran con esas torpezas, porque eso es torpe, porque tú has hecho que un país te acepte prácticamente que temo que el otro, que el otro se reintegraran a sus labores normales, como no encartados. Y ahora no me queda otra que esperar a que el juez nos devele qué fue la actuación que hizo el Ministerio Público y nos hizo creer que a este grupo, porque entonces sería otra la historia, porque no puede ser que se le diera oportunidad y es un daño mayor a ellos mismos por parte de su jefe político, porque le dio la oportunidad de que reintegraran a la política, hicieran proselitismo, fueran elegidos como candidatos, no tuvieran problemas y todavía son gente que ahora a la fecha, no tienen la condición que tienen eso, que están siendo juzgados. Mira, a propósito de eso, es bueno explicarle a la gente sobre el archivo. Correcto. Yo tengo aquí el Código Procesal Penal, ¿verdad? Esto a modo didáctico. El artículo 281 que establece lo que el archivo y dice, el Ministerio Público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado, ¿cuándo? Vamos a enumerar. Uno, no existen suficientes elementos para verificar la ocurrencia del hecho. Yo creo que ahí no encaja porque evidentemente el hecho ocurrió. Dos, un obstáculo legal impide el ejercicio de la acción. No veo ningún obstáculo legal con relación a los encartados. La parte que tenía que ver con los papeles o documentos de Brasil, porque tenía que hacerse una solicitud oficial al Estado brasileño o al fiscal general para poder tener acceso y tener una combinación de la investigación con lo de allá y lo de aquí, que ahí fue cuando él fue a Brasil. Ajá, pero eso con relación a esa prueba, pero habían otras pruebas. Bueno, las pruebas de aquí estaban en todo lo manejo en lo que fue pagado por el Estado a Odebrecht. Entonces, el número tres, no se ha podido individualizar al imputado, es decir, identificarlo dentro de los tipos penales que se están incluyendo dentro de esta... Y todos tenían una partecita del pastel. Exactamente, lo que había que ver es si encaja ahí. ¿Por qué nosotros citamos esto? Porque el Ministerio Público, para solicitar el archivo definitivo de esos expedientes, tenía que justificar todo esto, tenía que justificar todo esto. Y dice, el número cuatro, los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación y no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos. Entonces, tú dices, bueno, no tengo cómo llevar a esta persona a juicio, déjame solicitar el archivo. Cinco, concurre a un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable. Ya, por ejemplo, la persona tiene algún tipo de problema de demencia, no tenía control de sí mismo cuando se cometió la acción, ese tipo de cosas. El número seis, es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal, tampoco encaja en este caso. Primero, los encartados no están locos. No. ¿Verdad? No están locos. Y segundo... Y eso está bajo... Y está penalizado, ¿verdad? ...el Código Penal Dominicano. Siete, la acción penal se ha extinguido. ¿Se extinguió la acción penal? No. Ocho, las partes han conciliado. Nueve, proceda a aplicar un criterio de oportunidad. Que eso es de justicia arrogada. No encajaba nunca. Donde encajaba ahí la solicitud, ¿verdad?, de archivo de estos encartados. Mira, por eso que te digo, una cosa será el día después de que esta sentencia salga a la luz pública, para saber qué en realidad prosiguió al hecho, a la acción del Ministerio Público de entonces, porque este artículo establece claramente dos aspectos. El mecanismo de que extingue o que no extingue la acción. Entonces, cuando tú tienes un catálogo en el cual el Ministerio Público debe sujetarse para promover esta figura que es justicia rogada a favor de un imputado, es porque el Ministerio Público también va a engrosar o va a tener fortaleza en su presunción de culpabilidad en contra de este que está siendo juzgado. En el otro, lo que encuentra es la vía de fortalecer el caso en sí mismo, porque va como midiendo el grado de participación también de estos, y en qué puede cooperar al fortalecimiento del caso principal. Entonces, es una situación de negociación que se da en esos momentos y que creíamos que se había dado en aquel momento. Y ustedes recuerdan las declaraciones de Temo, que entonces, de forma directa, dijimos, ah, pero que Temo dijo todo lo que él sabía, y no solo eso, que amenazó con decir más. Y a partir de ahí se aquietó el asunto y quedó libre. Miren, el artículo, el juez Alejandro Vargas ayer especificó, y él citaba el artículo 200, bueno, no citaba el artículo, pero sí se apegaba a la ley, y entonces lo que él establecía es lo que está contenido en el artículo 282 del Código Procesal Penal que establece. Cito. Antes de disponer el archivo invocado, o invocando las causas previstas en los numerales anteriores, el Ministerio Público debe ponerlo en conocimiento, pero, de la parte querellante. Pero, ¿qué pasa? La ley aquí dice que es específicamente de los numerales 4 y 5. Repito, antes de disponer el archivo, invocando las causas previstas en los numerales 4 y 5 del artículo presente, el Ministerio Público debe ponerlo en conocimiento del querellante o, en su caso, de la víctima que ha solicitado ser informada sobre su domicilio. Entonces, si leemos el 4 y el 5, ¿cuáles son los elementos de prueba insuficientes o concurre un hecho justificativo donde la persona no puede ser considerada penalmente responsable? Es decir, que incluso hasta la propia evaluación del juez, hay que ahora someterla a ver qué tan apegada a la ley, pues, porque específicamente aquí dice que tú tienes que informarle a la otra parte, a la parte querellante, pero te dice la ley que es cuando se hace utilizando los artículos 4 y 5. Es decir, que si los archivos se hicieron utilizando otros artículos, otros numerales, sino el 4 y el 5, entonces no aplica lo que dice el juez. Porque entonces tú no, aquí te hace de manera específica, te dice que antes de disponer el archivo, invocando las causas previstas, los numerales 4 y 5, no te dice de todo. Es decir, que si el archivo se solicitó, no invocando esos dos numerales, sino otro, entonces la decisión del juez se cae, porque entonces se contradice la ley. Y hay que ver el dispositivo. Y te voy a decir algo, esto como he dicho al inicio, esto es un, está en mano, es decir, es un mecanismo que el Ministerio Público tiene la facultad, pero también la víctima tiene la facultad de oponerse y apelar tal pedimento. Pero recuérdate que al, el Estado no convertirse en víctima o parte civil, el Ministerio Público es el que representa al Estado. ¿Quién estaba conjuntamente con el Ministerio Público? ¿Entiende eso? Sí. El Estado, por primera vez, después del decreto 221, que dio el decreto de designar los abogados que se convertirían en parte civil en nombre del Estado. El que recientemente, eso no ha existido y es ahora que se va a poder proceder como tal. Entonces, si es el Ministerio Público que ha propuesto esto y en un caso de corrupción la víctima es el Estado, ¿qué mecanismo tiene el Estado para apelar o oponerse a esto? Yo quiero que me, esto le va a dar una tareita para los jurisconsultos nuestros de San Francisco y de la región. Pero la verdad es que nosotros hemos estado claros de que nunca este caso, por lo que sucedía en ese momento en Brasil y por lo que hoy todavía guardan prisión muchos expresidentes, vicepresidentes, ministros, policías, generales y esposas de presidentes, primeras damas, incluyendo a Joao Santana y a su esposa que operaban desde aquí y quien renuncia en el 15 para no afectar la campaña que él mismo propiciaba al presidente Medina. Todo eso son elementos que comprueban que había un Estado de corrupción en ese manejo de Odebrecht en el Estado Dominicano al punto que en el 12 vinieron aquí, se instalaron como oficina y desde aquí era que ellos repartían las coimas. Esto no es sencillo. Ahora se destapan los grillos y veremos entonces si temo que ha estado supuestamente, conjuntamente con el resto que le dio a favor. Pero no solamente menciona temo, menciona también a Alfredo Pacheco, como vamos a mencionar de las dos parcelas, verdad, porque está el presidente de la Cámara de Diputados, ya no estamos hablando de un presidente de un partido. Todo lo que está. No, 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 ahora estamos hablando también del presidente de la Cámara de Diputados actual. Imagínense ustedes a Alfredo Pacheco caminando para los tribunales. A los tribunales. Yo creo que eso será posible en la República Dominicana. Todo esto, pero por primera vez vemos que se pueda, espero que se pueda corregir una falta de esta naturaleza que en principio, en términos populares, es aprovechable para lo que queremos justicia. Vamos a esperar entonces cómo, qué nos va a decir el juez en la parte dispositiva que él se reservó y que debemos de saber al momento que la emitan. La pregunta del día. Vamos a ver la pregunta del día. La pregunta del día dice, considera usted Temito Clementaz y otros involucrados en caso de corrupción o de Brex deben ser enjuiciados nueva.